Viajeros, me encuentro aquí en San Pedro de las Colonias. Y quiero que contemplen este edificio, porque es una maravilla. Desde sus protecciones. Ayer estuve transmitiendo un video en vivo desde aquí. Bueno, aquí enfrente. Pero no me había tomado el tiempo de grabarlo cerca, como lo estoy haciendo ahora. Me fascina esta forma en la cual utilizan el ladrillo acá en estas regiones del sur del estado de Coahuila. O como las utilizaban para las fachadas, las fachaletas, todo ese tipo de cosas. Estoy enfocando ahorita la parte de abajo. Ahorita me dedico a la parte de arriba, porque les digo, esto es una verdadera maravilla de edificio. San Pedro de las Colonias debería de ser pueblo mágico, indudablemente. Creo que tiene más magia que otros pueblos que ya son pueblos mágicos en el estado de Coahuila. No que los demerite, sino que este pueblo en sí, está colmado de verdaderas maravillas. No me van a dejar mentir ustedes. Si me equivoco, díganme. No me van a dejar mentir ustedes. ¡Suscríbete! 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 Aquí en San Pedro de las Colonias hay muchos lugares que tienen esta característica de enormes torriones enormes edificaciones hechas en puro ladrillo, preciosas joyas de verdad que son irreemplazables, pecado destruirlas pecado echarlas abajo Gracias viajeros por haberme acompañado en este breve recorrido por este lugar aquí por fuera está cerrado cuídense y nunca lo olviden todos todos somos viajeros hasta la próxima